Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este Mano a Mano por la pantalla de TVCOP, Canal 13, con invitados, invitados que han pasado a lo largo de esta temporada, gente del deporte, gente ligada a la política, gente ligada a la música, y hoy, obviamente, vamos a charlar y a conocer a una persona que tiene distintas facetas. Seguramente muchos de ustedes lo van a reconocer porque lo han visto sobre un escenario, otros lo van a reconocer porque seguramente lo han visto frente a gran cantidad de alumnos en algún que otro establecimiento. Pero bueno, vamos a develar la realidad, la vida, nos va a contar acá con nosotros, mano a mano, Fernando Morán, que le damos la bienvenida. Fernando, gracias por unir. No, gracias a vos por invitarme. Gracias por, bueno, estos tiempos que sabemos que son bastante apretados en el trabajo, pero has tomado unos minutitos para charlar con nosotros y para dejarte conocer qué es lo que vamos a tratar de hacer en estos casi 60 minutos. Bueno, gracias por invitarme y contento por estar acá, por la invitación, por contar un poco de dónde vengo y la idea del futuro. ¿Y a dónde vamos? ¿Y a dónde vamos? Ojalá que vayamos lejos. Ojalá. Bueno, Fernando, vamos a arrancar por el principio de esta historia que en este caso es tu vida. Recién fuera de micrófono me ratificabas que sos nacido aquí en la ciudad de Zapala. Sí, soy nacido y criado acá en Zapala. Es más, creo que me fui de Zapala de vacaciones. Nada más. Sí, nada más. ¿Y muy lejos o sos de los que...? No, me gusta el sur, me gusta San Martín de Rosalán, de Villa, que es la zona. Sí, yo nacido y criado acá y se... ¿Cuándo naciste, por ejemplo? Yo nací el 4 de enero de 1981. ¿81? 81, sí. Nací acá, mis viejos son de acá. ¿También? Mi papá. ¿Los dos? Sí, los dos. Mi mamá se llama Marisa Valdebenito, hija de un famoso cartero que lo conocen todos como el petizo Valdebenito. Y mi papá es hijo de policía, don Honorio Morán, quien era en vida don Honorio, que era mi abuelo. Y bueno, de ahí vengo yo, de la unión de estos dos, Zapalino también. ¿Tus papás siguen juntos? Sí, yo tengo 31, así que es 34 años más o menos que están juntos. 34 años juntos. Me imagino que las reuniones familiares se deben festejar, ¿no? Esos años de persistencia y de empuje para seguir, ¿no? Sí, los viejos sí. Nosotros somos muy familiares. Nosotros en sí el núcleo de la familia. Mis viejos con mi mamá, mi papá. Además tengo una hermana de 25 años que no me va a matar. La hice vieja, 24. ¿24 años? 24. Es docente en Chosmalal. Ella sí se partió, agarró otro rumbo y salió. Y nosotros sí somos de juntarnos, compartir por ahí asado, compartir mesa, bombo, guitarra. ¿Músicos en la familia, quién es? Ninguno. 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 Yo, mi papá es folclorista. Mi papá es bailarín de folclor. ¿Bailarín de folclor? Sí. Y músico con todas las letras, no. Yo siempre digo que soy amante de la música, pero no soy músico. Por ahí me han retado. Músico, digamos, músico de escuela, pero bueno. Claro, no soy músico de escuela. Exactamente. Hay veces que, bueno, el músico de pasión, el músico autodidacta, el que aprende solo y eso, muchas veces se destaca mucho más que aquel que se esfuerza, digamos, a estudiar porque le gusta, pero no termina por ahí convenciendo, digamos, quizás con el producto final, ¿no? Y eso, lo mismo que me está diciendo vos, me lo dijo un amigo músico, con todas las letras, profesor en la Escuela de Música en Eugén. Un día charlando me dijo, che, loco, no puede ser que vos no hayas estudiado nada y te doy una guitarra a tocar, te doy un charango a tocar, te doy un violín y toca. Pero él me dice que soy músico y yo le dije que no. Pero yo soy amante de la música. Para diferenciar a una persona que se la llama músico de escuela y demás, ¿qué diferencias tiene que tener con una persona con tus características, por ejemplo? Yo te doy una partitura, ¿vos las lees? No. ¿No? No. Ahí está. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Por eso yo digo que los demás son músicos y yo soy... Un intérprete. Un intérprete, sí, más que nada. Más allá que por ahí me salen cosas lindas, por ahí componer y salen temas, pero soy muy limitado. Pero le pongo toda la gana. Hace 15 años, 16 que toco, así que... Pero... Bueno, si uno lleva esto, digamos, a un punto donde la música, la definición quizás de la música sea el arte de combinar los sonidos, vos serías un músico. Y sí. Así sí. O no. Sí. Entonces, bueno. Sí, yo siempre le digo a todos, soy profe de computación. Porque el papelito, lamentablemente, como hablamos con mi papá en Argentina, creo que en muchos lugares del mundo, si no tenés un cartoncito que te dice que sos... Por eso yo respeto mucho a los músicos que estudiaron. Y a eso le digo músico. Después, yo soy profe de computación. Y vivo de eso. Vivo de dar clase. Está bien. Bueno, vamos a seguir recordando aquellos comienzos de tu infancia. Recién también me contabas que te acordás del nombre de tu maestra de Jardín de Infantes. Sí. En el Jardín 9. Jardín 9. Cuando estaba en el Plamea. En el Plamea. Ah, cuando hoy funciona la escuela de policía. De policía. Ahí estaba Jardín 9. Era alumno de la señora Cristina Lagos. Cristina Lagos. Sí, que hoy es directora de una escuela privada. Sí. Y un jardín privado. Bueno. Ella fue mi maestra de jardín. Y tengo fotos, y tengo todo ahí. Mi mamá guarda todo. ¿Y qué recuerdos tenés de ese jardín? Y el recuerdo más claro es ir con los chicos que vivíamos ahí en el barrio. Pues yo soy de las 500. Y íbamos a la misma salita con Gustavo Morales, que hasta el día de hoy lo encuentro. Gustavo Morales también, digamos, dentro del ámbito informático. Dentro del ámbito informático. Exacto. Y Ramiro Hernández, que trabaja en el hospital, con mi tío Tito. Creo que el tío Tito por cariño. Con ellos íbamos al jardín. Así que, mirá, sí. Me acuerdo. Vos me dijiste que tenías hoy 31 años. Sí. Y todavía tenés amistad con tus compañeros del jardín. O sea, en el caso de Gustavo... Sí. No, y con Gustavo somos como primos. Básicamente, yo le digo tía a su mamá y él a mis viejos, a ese tío. Así que, si bien después no hicimos nada juntos, ¿eh? Fue jardín nomás, ¿eh? Por eso, por eso digo. Primaria, secundaria, nada. Nada juntos. O sea, la escuela secundaria la compartimos, pero el mismo edificio, diferente turno. Con Gustavo, sí. Desde el jardín. ¿Y la primaria, la etapa de la primaria? La etapa de la primaria fue en la escuela 3. En la escuela 3. Turno mañana. Ya te viniste al centro. ¿Seguías viviendo en el mismo barrio? Siempre en la quinta. Sí. ¿Y por qué no había lugar en la 148? Este, sí, pero mi papá había hecho la primaria en la 3 y quería que el hijo haga la primaria en la 3. Ah, sí, sí. Mañoso también. Así que, bueno, vamos a la 3. ¿Qué va a ser? Y sí, la hice. Lindo recuerda ahí. Es más, recién hace un rato, estando en la escuela, me encontré con una compañera de primaria. Así que, ahí charlando. ¿En tu época existían esos momentos bajo la Virgen? Sí. Es un clásico de esa escuela. Sí, y estuve cuando salían todos y vos estabas bajo la Virgen y te miraban todos. Y iban todos cuchicheando, ¿viste? Diciendo, mirá, estás bajo la Virgen. Y vos estabas violeta ahí. Que no se enteré mi papá porque... Contame, me lo han contado otras veces, pero... Esto es, mirando a la Virgen o bajo la Virgen? No, bajo la Virgen. La escuela 3, cuando vos entrabas... Hace rato que no entro, pero... Entrabas a la derecha, en la puerta de dirección, ahí estaba la Virgen, la Virgen de Luján. Con un hermoso cuadro de Belgrano, que la última vez que entré lo pintaron. Yo no sé si lo pintaron el cuadro o estaba pintando la pared, no me acuerdo bien. Pero me acuerdo de ese cuadro hermoso. Y la Virgen estaba ahí, arriba... Contemplando la galería, digamos. Contemplando, claro. La salida, la puerta, mirando a la puerta. Y bueno, vos te portabas mal. Y a la hora que salían todos, que toda la escuela salía de primero a séptimo, a vos te ponían abajo a la Virgen. Y vos tenías que estar ahí, y pasaban todo, de primero a séptimo. El de primero sabía que estaba abajo a la Virgen era pecado mortal. Y el de séptimo se reía porque vos estabas abajo a la Virgen. Y vos te la comías y te mandabas una macana y ibas a parar ahí. Bueno, ¿y tuviste muchas pasadas abajo a la Virgen o...? No, una sola y con eso me alcanzó. Ah, sí. O sea que era efectivo el... No, conmigo sí. No, y después llegué a la casa y le conté al papá y chao, olvidate. Nunca más abajo a la Virgen. Así que... ¿Estricto los viejos con el tema de la escuela o...? No, o sea, en realidad siempre buen consejero. Los dos. Mi papá le faltó una materia para terminar la secundaria, mi mamá directamente no la empezó. Si bien mi mamá hizo otras cosas de corte, confección y todo eso, y mi papá, como te digo, terminó la secundaria y ya trabajaba en Singoni. Entonces, siempre tenía el consejo justo. Y siempre... Me acuerdo cuando era chico, salíamos a dar vuelta en el centro, acá en la avenida, como la mayoría era zapalino, y de golpe mi viejo... Yo le decía, porque a mí me fascinaba el Forcierra. Era una cosa, una locura tremenda que tenía por el Forcierra. Y venía mi viejo y me decía, ¿te gusta? Sí, le decía yo, ¿cómo? Bueno, dice, si vos estudiabas, tenés uno de esos cuando... cuando cobres y tengas tu trabajo. Vos tenés que estudiar, tenés que ser alguien. Y bueno, y está bien. Hoy ya no tendría un Sierra, pero... Pero bueno, mirá cómo me fue llevando para que estudie. Con la idea del loco de tener un Sierra. Sí, sí, o sea, planteando siempre objetivos y citando, imagino, la experiencia de cada uno, ¿no? Claro, y mi papá fue un tipo muy... Bueno, fue, es un tipo muy inteligente. Para la contabilidad y la matemática es rapidísimo. Treinta años trabajó haciendo contabilidad en Singone. O sea, te podés dar una idea de lo que es. Y siempre acompañándonos y no haciéndome la tarea, sí. Siempre diciéndome, mirá, eso está mal. Y vos decís, ¿por qué? Si no me da el balance. Y vos, te enojabas. No, eso está mal. Me hablás de balance, seguramente fuiste... Ya pasé, ya me pasé de la primaria, salté. Sí, sí, te fuiste a la escuela comercial. Sí, fui a la escuela comercial. Vamos a hacer una pequeña pausa y después me seguís contando cómo entraste en la escuela comercial. Bueno. Segundo bloque de este mano a mano junto a Fernando. Bueno, que va rápido. Debo decirlo que no se pierda ningún detalle porque pasamos del jardín, pasamos la primaria, estamos a punto de ingresar en la escuela secundaria. ¿Qué colegio elegiste? El CEPER número 3. ¿Lo elegiste vos o también el viejo tuvo algo que ver? No, no. Mi papá me dijo que yo vaya a la escuela que quería. En realidad yo había pensado hasta séptimo grado ir a la técnica. Y por ahí le tira la sangre, como quien dice, y tanto verlo a mi papá con balance y todo eso. Estaba bueno contabilidad. Me gustaba contabilidad. Aparte convengamos que tenía el soporte en casa como para tirar una soga. Sí, sí, por ahí necesitaba un... Pero no, el viejo no me tiraba ni una soga. Es más, si podía me tiraba un yunque y me tiraba me hacía hundir más. Porque a él no le gustaba eso de... De hacerte la escuela. De hacerme, sí, no, no. Sí, bien, me acompañaba, sí, sí, me ayudaba. Pero me ayudaba de una forma muy pedagógica. Hoy que estoy del otro lado me doy cuenta. El tipo me decía, eso está mal. ¿Por qué? Pero fíjate, me decía que está mal. No te puede dar así esos números. Y bueno, vos te ponía a buscar. Y claro, vos cuando vos encontraba el error, decías, ¿cómo se dio cuenta tan rápido? Y yo tuve tres días para sacar esto. Pero el tipo no me decía. Después me decía, ¿viste? Porque vos para llegar ahí tenías que dar esta vuelta. Claro, pero yo fui por el camino más largo. Bueno, pero era más corto. Y entonces después le agarraba la mano. Pero nunca se quiso meter ni en mi carpeta ni en la de mi hermana. Sí, no aconsejaba con la mamá. ¿Qué diferencia te llevabas con tu hermana? Me dijiste, ¿ella tiene 25? 24. 24. Y yo tengo 31. Como uno y dos hermanos. Así... ¿Y el mimado o la mimada o parejito? No, este... Uno para cada uno. Mi viejo con mi hermana todo y yo con mi mamá también. Ah, bueno. Pero los viejos, siempre como fuimos dos nomás, tratando de que sea equilibrado el tema de la casa. Pero a la hora de llanto, a la hora de... No, la vieja, sí. La vieja, el papá era más... Es más... Hasta el día de hoy. Es medio duro hasta el día de hoy. O sea, él... Si bien es sensible por el tema... Por ello yo lo comparo con mis tíos. Es mucho más sensible mi mamá. Cuando dice algo, te aconseja. Te aconseja bien. Muchos lo ven con nosotros en el grupo. Y dice, mira, lo acompaña a todos lados. Sí, a todos lados. Pero le ha dicho varias cosas a los chicos del grupo también. O sea... Y a mí en la vida, este... Yo le agradezco mucho por haberme... No... Si bien alguna vez nos sacudió con... Nos dio... Porque por ahí yo también me pasaba. Especialmente en la época secundaria. Así. Sí. Ahí no había virgen que... No, no, ahí no había virgen. Ahí no te salvaba ni tu mamá cuando el viejo estaba enojado. Pero... Nunca fue un tipo de que tuvo que exigirse mucho para que nosotros tengamos que estudiar o ver para dónde íbamos. No, siempre fue un... Yo le digo que es como Martín Fierro. Siempre nos aconsejó bien. Y mi mamá también. Mi mamá... Más cauta, más... Más tranquila. No tanto de hablar como él, pero sí. Venía y te decía... Ustedes saben que estudiar no es para mí. Eso es para ustedes. Si ustedes no estudian... Yo no puedo hacer nada. Yo lo único que puedo decirle es que estudien nomás. Y bueno, a mí me gustó estudiar a los dos. También me contaste, fuera del micrófono, que... Ya entrado en la secundaria, 13, 14 años, empezaste a sentir algo por el tema música. Sí. ¿Cuál fue tu primer instrumento? Mira, antes de llegar al primer instrumento te voy a contar antes. Bueno. Yo cuando era... Estaba la... Mi papá y mi mamá fueron bailarines de folclore. Bailaron en un montón de lugares. Los dos. Bailaron en Zapala, en varios lugares. Fueron hasta Chile a bailar los dos, representando a Argentina. Yo me crié escuchando con mi papá los fronterizos, los chanchaleros. Mercedes Sosa. Después mi viejo arma con Luis Jara, el receptor del CP36, arma en un grupo que se llamaba Ñuke Mapu. Y ahí empecé a bailar con una prima. Estamos hablando que yo tenía seis años. Empezamos a bailar. Fuimos avanzando en edad y yo siempre participaba en los actos. Y acá viene una anécdota muy linda. Mi profesor de cuarto grado de música, que me hace debutar en la escuela 3 bailando una cueca, Cuyana, es Berto Pérez, que es el director del grupo donde toco hoy yo. Toco con él. Entonces él fue el que me sacó a la escuela. Y después de que en la escuela 3 me engancharon en cuarto grado a bailar para los actos, chavos, hasta séptimo no paré. Acto, Morán, Morán, Morán. Bailaba todo. No bailaba el himno porque no se podía, pero me mandaban a bailar todo. ¿Obligado o no? No, me gustaba. Siempre me gustó. Hasta el día de hoy. Que bailamos folclores todos. Y en esa época, vos ya sos de una generación del 80, del 90, donde, digamos, musicalmente hablando, en cuanto a tendencias, el folclore no estaba, digamos, en punta. Si bien fue una, o es una cuestión, una cultura que nunca se perdió y creo que nunca se va a perder, porque siempre existen referentes que tratan de sacarlo a la luz y de exponerlo de la mejor manera. Pero la época del 80 y del 90 fue una cuestión musical, digamos, muy importante a nivel mundial. Claro. El ochentoso, el ochentero, el... ¿Cómo convivías vos con tus jóvenes compañeros en ese momento? Que escuchaban otra música. Y me imagino que sí. O sea, vos caías con tu cassette de... Jaime Torres. De Jaime Torres y ellos tenían uno de, no sé, Durán Durán. Claro. Este... Siempre me gustó a mí del rock nacional el grupo Virus. No sé, por un tío, por mi tío Silvio. Mi tío Silvio le gustaba su asterio y yo lo escuchaba con él. Y siempre me gustó su asterio, Virus, eso. Pero en la época cuando yo salí de la primaria, lo que era muy fuerte, me acuerdo del séptimo grado de haber estado con un par de amigos escuchando el recital de los Gans cuando vinieron a Argentina, en el año 93, 94. 91. Por ahí, 91. Y me gustaban, me gustaban mucho. Fuera de esto de folclore, me gustaban los Gans. Pero en el año 95, en el 73, en el segundo año de música, descubrí con la profesora de música un grupo, que muchos capaz que lo conocen, que se llama Queen. Descubrí Queen, Bohemia Rhapsodia. Algunos lo conocen. Escuché Bohemia Rhapsodia y la cabeza me... Yo digo, no puede ser. ¿Cómo pueden hacer esos cuatro tipos para cantar así? ¿Cómo hacen estos vagos? Y empecé a buscar quiénes eran estos vagos, porque antes no había internet, o sea, ¿quiénes son? Y bueno, la profe de música, que se llamaba Magali Zini, que falleció, ella me grabó un cassette con temas de Queen. Y bueno, ahí aprendí a escuchar lo vocal. Más allá que yo ya, a esa edad, como me habías preguntado vos, yo ya tocaba la guitarra. Yo tocaba la guitarra porque había empezado a los 13 años, en primer año justo, a tocar la guitarra con una guitarra que me regaló una abuela, mi abuela jorgerina, me regaló una guitarra que estaba rota, que me la arregló un amigo, que me pasó en una hoja las notas. Y aprendí a tocar. ¿Solo? Solo, con las notas. ¿No fuiste un profesor de guitarra? ¿No tenías a tu papá que tocaba? No, no, no. Con él, con él aprendí. Que trabaja en realidad. Norberto se llama, Mora de apellido. Trabaja en realidad. Mucho lo conocen por el Tata Mora. Él me enseñó a tocar la guitarra. Y después con Magalí se me abrió la cabeza con el tema del sonido, de los sonidos. Y yo, y ahí, bueno, en base a Queen, todo después de a poquitito fui escuchando. Y bueno, un día también llegó un grupo hablando de lo vocal estrictamente antes del instrumento que tocó, que conocí por un cassette también, en el año 94, fue el mismo año o el año siguiente, que eran los nocheros, con el tema del folclore. Y yo dije, ¿quiénes son estos vagos? Y empecé a escuchar los nocheros. Y me fui, y me volví loco. Los nocheros que también centraron, centraron mucho de su, de su, digamos, su característica en lo vocal. Sí. Porque la cuestión folclórica, digamos, fue, era básico y... Y marcaron un... Reforzaban todo. Marcaron una línea. Y yo, hoy te puedo decir que, que me marcaron mucho, aunque parezcan totalmente diferentes, este, los nocheros por un lado, con todo lo que es la raíz nacional, el folclore, y Queen, con lo que es vocal. Y después yo decía, como, claro... Bueno, lo de Queen, lo de Queen fue una cuestión trascendental, trascendental, porque fue una de las primeras bandas que combinó, digamos, o fusionó, de alguna manera, lo que era la ópera teatral con la música. O sea, Freddie Mercury se caracterizaba por eso, por unas puestas en escena realmente magníficas, y una voz de ópera, digamos. Y después, las canciones tenían, no eran como una típica canción, que arranca, tiene un... arriba y baja, y muere la canción. Eran subidas y bajadas. Subidas y bajadas, y por ahí entraba una guitarra eléctrica, que vos decías, ¿cómo...? Porque... vos decías, ¿cómo pudieron armar después de este arreglo vocal que entra una guitarra así? Decís, ¿dónde lo sacó este vago? ¿Dónde lo inventó? Y ahí... Eso... Vas mirando y vas aprendiendo. Siempre decís, me gustaría hacer algo así. Está bien. Los tipos están... Pero no... No puede hacer algo parecido, o capaz que uno se menosprecia y hace algo mejor. No, nunca... Nunca sabe. Este... Pero a mí me gustó. Y Los Nocheros también. Fue el grupo folclórico que a mí, vocalmente, me encantaba. Y si yo te tuviera que decir hoy, si tuvieras que musicalizar un momento, un momento ahora, suponete en este programa, ¿qué canción elegirías? ¿O qué grupo? Mirá, este... Ahora, a este programa, bajito, bajito, y el inicio, me rapsodía totalmente con el piano. Sí, tranqui, ahí tomando un café. Pero después se vuelve loco el tema, pero no importa. No importa. No importa. Vamos a hacer otra pequeña pausa, enseguida venimos con más Fernando Morán. Realmente una charla muy interesante. Y bueno, una persona que estamos conociendo nosotros, aquí en la producción. Y me imagino que ustedes también desde la pantalla de TVCOP. Tercer bloque de este Mano a Mano. Bueno, seguimos transitando la vida de Fernando Morán. Bueno, estamos inmersos ya en esto de la música, prácticamente, pero bueno, vamos a ir cerrando la etapa de la secundaria. ¿Novias en la secundaria? ¿La primera novia la tuviste en la secundaria o en la primaria? Secundaria. Secundaria. Sí. ¿Recordás el nombre? Pero, no, sí, no, pero la mando a la frente y me agarra el marido después. No, bueno, pero el nombre nada más. No, pero novia, 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 como quien dice con las letras, Susana. 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 Pero después de ella, ya me puse novio con mi señora. O sea que, fue muy corto lo fiestero en la secundaria. No, pero hay mucha gente que... Después, y yo ya la conocía mi señora, ella sabe de quién estoy hablando. ¿Cómo se llama tu señora? Mi señora se llama Patricia. Patricia. Es profesora también. ¿Hace cuánto que estás casado con Patricia? Yo estoy casado hace cinco años y anduve ocho años de novio. O sea que llevabas trece años en... Me puse de novio cuando yo estaba en el noventa y nueve, en el primer año del profesorado. Y ella estaba en quinto. ¿Ibas a bailar? ¿Dónde ibas a bailar? ¿Peña folclórica? ¿Boliche? Mira, esa es otra. Porque acá... Ahora te quiero ver. Sí. Este... Nosotros... Ella bailaría en la folclore. Bailaba conmigo, la conocí a los trece años. Fuimos amigos toda la secundaria. Hasta que ella llegó quinto y... Y bueno, un día... Le dije que me gustaba todo y me pusimos novio un dos de febrero en el del noventa y nueve. ¿Un dos de febrero del noventa y nueve? Sí. Me puse novio cuando... Que me acuerdo que llegué a la casa de mi mamá y a ella le dicen pato. Entonces... Mi viejo, apenas llegué nomás, me dice no te estarás haciendo loco con patito vos, eh. Se dio cuenta enseguida. A las dos horas. Y yo dije ¿qué? Y después no llamé. Ya le dije que sí, que... Pero que no. No era nada... Teníamos un día, o sea, hora. Bueno, después ya empezamos a andar. Pero que no había malas intenciones, digamos. No, 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 no. No, no, tenía ganas de hacer las cosas bien. Siempre... Mis abuelos cuando me hablaban, mis viejos, si vas a hacerla, hacerla bien, si no, no la hagas. Por eso cuando me casé todos me decían no, pero tendrían que juntarse. No, no, no. Yo fui el viernes, firmé acá enfrente en el registro civil y el sábado en la iglesia, chao, viejas. Me las juego todas porque estoy seguro de lo que voy a hacer. Así que me... Seguro de lo que uno quiere. Sí, el 21 de abril del 2007 nos casamos. Está bien. Perfecto. Sí, fue una anécdota muy linda cuando le fui a decir a mi suegro. ¿Qué le fuiste a decir? ¿Primero que querías ser novio o que te ibas a casar? Bueno, cuando le dijimos que éramos novio no fue tan linda porque estaba... Tenía 19 años yo y estaba... Tiritaba. Mi suegro era una persona muy buena pero serio. Si el tipo no lo vas a verse reír, es muy difícil que lo vea reírse. Entonces yo estaba así, ¿sabes cómo estaba? Dije, acá me... Se me para y me pega una. No, me aceptó bien todo, lo único que me habló como padre de una chica. Acá lo fundamental van a tener que estudiar, acá no vengan a hacer cosas raras ni me van a venir con sorpresas. Bueno, listo. Y después de siete años fui a decirle que nos queríamos casar. Fue cómico porque yo fui y le dije a don José, le digo yo necesito hablar con usted. Algo serio que le queremos decir con Pat. Quedó 10 segundos sin aire. Nadie nos quita la cabeza que pensó que venía nieto del camino. Le digo, ¿sabes qué? Nos queremos casar con la pata, le digo yo. Bueno, dice, ¿cuándo? Pero siempre en tono muy... Muy... No, en un año más o menos, le dije. Ah, dice, bueno, ahí tiene. Capaz que se pelean, pensó. Sí, has dicho, ojalá. Tengo un año para que se peleen. Sí, ojalá que le saco un contrato en algún lado y se vaya a tocar otro lado. Y bueno, ahí fue que nos decidimos y nos casamos. Así que ella también es docente en el CPEM 3, en el CPEM 11, en el CPEM 36. Miren que los docentes de media andan por todas las escuelas. Andan por todas las escuelas. Así que ella anda por todas las escuelas. Bueno, ¿cuándo se dio esto de encarar por el lado de la computación? Siendo ya una persona apasionada de la música, ¿no? Sí. Mira, yo hasta el quinto año quería estudiar medicina. No daba la economía. No daba para ir a estudiar. Entonces digo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Y justo tengo un profesor en quinto año que se llama Guillermo Zambianchi. Era jovencito, Guillermo. Estamos hablando del año 98. ¿Qué querés decir? ¿Que ahora...? No, no, ahora es joven todavía, pero era más joven, era... no sé hace cuánto que se habría recibido. Yo lo miré, digo, este vago, es jovencito, tiene trabajo. Y ahí le pregunté qué había estudiado. Computación me dijo que era licenciado en informática. Bueno. Y por él, él fue más o menos el que yo dije, yo quiero trabajar, quiero... Me vi reflejado en él, dijo, yo quiero dar clases en computación. Me gusta. Y... Y bueno, le comenté a mi papá y justo se abría, ya estaba la carrera acá, había empezado un año antes en el CECID, que era lo que era el CECID, que ya no está más. Fui, me anoté y mi viejo me dijo, bueno, este, más barato, no tenía que pagar alquiler, vivía en mi casa, estudiaba en Zapala. Así que hice el profesor de informática acá en Zapala también. Y me recibí en el año 2001. En... junio del 2001. En agosto del 2001 ya estaba trabajando. Rápido. Sí. Suerte. Sin el título todavía. Me faltaba, llegaba en diciembre. Pero ya tenía la constancia que era docente en informática. Así que presenté los papeles después, bueno, pero ya trabajaba. Pero la primera experiencia docente la tuve en Mariano Moreno dando música. Voy a dar música a Mariano Moreno. Primero y segundo año tenía. y preparé a los chicos, cantaban, tocaban instrumentos. Un año estuve en Moreno. Y después ya me vine para Zapala, me volví acá y empecé a trabajar en lo mío. ¿Las dos cosas te gustan por igual? Sí. Sí. Yo, por ejemplo, hay gente que... Yo te tuviera que dar elegir entre un salón de alumnos de música y un salón de alumnos de computación. ¿Qué elegís? No, computación. ¿Computación? ¿Por qué? Porque creo que estoy preparado más para dar computación por la carrera. Pero... porque me gustan las máquinas. Me gustan. Me gustan. Es más, muchos cuando van a la casa me ven y estoy con la notebook y con el charango en la mano. Hace que soy medio raro, medio que toda la tecnología y un instrumento bien originario como en el charango. Estoy dividido en dos. Pero profesionalmente siempre me gustó ejercer lo mío que es computación. Ahora, bueno, ahora voy a volver a lo que nombraste porque hasta ahora el charango no lo habíamos nombrado. Habíamos quedado aunque habías tocado la guitarra, tu maestro de guitarra. Hace 13 años. ¿Por qué el cambio? ¿Cuándo hiciste el click? Digo, no, la guitarra no la quiero tocar más. Me inclino por esta guitarrita chiquitita con más cuerdas y con otro sonido. Mi papá me regaló un cassette de Jaime Torres y bueno, con el cassette de Jaime Torres escuché el charango. ¿Qué era el charango? Y yo lo veía y digo, está bueno. Me gustó el sonido. Me atrapó el sonido. Y le dije a mi papá que quería un charango. Y mi papá como yo cuando era chico había pedido flauta, no toqué, pedí acordeón, no toqué, pedí guitarra, no toqué. Entonces me dijo, no, yo no te voy a comprar un charango. Te he comprado de todo. Dice, no, no tenés todo estirado ahí adentro, no, no, no. Bueno, hasta que un día Nicky Cueva me prestó un charango. Yo tenía 14 años. Fue un año después de, el segundo año era secundaria más o menos. Me prestó un charango cuando ellos tenían una peña allá abajo al lado de Laca. Sí. Que hoy hay otra cosa. Este, me lo prestó un fin de semana. Y mi mamá quedó helada porque yo lo tuve viernes a domingo y había sacado un tema. Y dices, ¿cómo? Con un, también, con un cuadernito con las notas del charango. Me había puesto a cantar y sacó un tema. Entonces dice, mi mamá, no, tiene algo con el instrumento. Pero igual, no me regalaron el charango. Si bien empecé a tocar, no me lo regalaron. Me lo regala mi abuela, Emilia, cuando egresé de quinto. Ahí me regala el charango. El regalo de, de egresado. Pero vos ya venías tocando todos esos años. sí, venía tocando con charango prestado. Este, siempre motivado por algún día tener uno. Este, y mi tío Luis un día andando en un, acá en el centro, vieron uno. Y le dice, mamá, mirá, un charango. ¿Y cuánto sale el charango? 80 pesos. Era de fibra. Era todo madera y de fibra. Era para aprender. Y bueno, termina el acto del quinto año. Me fui de farra con todo. Al otro día voy y me dicen que la abuela me tenía un regalo de egresado. Yo fui, yo no imaginaba que era un charango. Nada, cuando agarré el charango, me vi el charango, lo agarré. Olvidate. Lo volví loco, no lo dejaba dormir. Mi mamá me retaba, decía, pará, cortá un poco. Cortá un poquito. Cortá un poquito, dejá dormir. Así que ahí fue bien, bien cuando estuve con el instrumento. Pero que yo aprendí a tocar el charango, sí, a los 14, 15 años aprendí. Y desde los 14 hasta ahora, siempre con el charango. Sí. O sea, te hemos visto que por ahí te desenvolvés con otro tipo de instrumentos también. Con el bombo, sí, el cuatro venezolano. Pero sí, el charango es el instrumento. ¿Y cuál sería la función armónicamente hablando del charango dentro de una canción? ¿Sería como el solo de guitarra en un rock and roll? En un tema de Queen. En algunos momentos, sí. En algunos momentos, este... El charango es el protagonista. Sí. Por ejemplo, hay temas que son para el charango. Por ejemplo, vos decís carnavalito y ya te lleva a escuchar un charango. Pero Patricio Azul Iván, un muchacho que es intérprete del charango, toca tango y milonga. Con charango. Con charango. Entonces vos decís, bueno, este instrumento da para más. Jaime Torre ha tocado con dividido, ha tocado con... Entonces vos decís, da, da. Y yo con el charango he tocado con... He acompañado chicos con grupo de rock, he tocado con el charango también. Un poco queriendo invitar a Jaime, tratando de tocar. Que una de las cosas lindas que me dio el charango, poder conocer a mi ídolo, que es Jaime Torre. Tuve la suerte de conocerlo, verlo varias veces y que él, la última vez que lo vi fue este año en marzo, para Semana Santa con Inderos Andes. Jaime Torre, ¿te ha visto tocar a vos? Sabe que toco. Sabe que toco. Pero nunca te dijo, a ver... Eh, no. No, me temelaría todo. Te digo que no sé qué haría. Este... Eh... Y el charango me dio muchas alegrías. Otra, una alegría muy grande fue que toqué en Cosquín en el 2009, en el escenario mayor. En los 100 charangos de Cosquín se hizo. Charanguista de Alemania, de Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Y de Zapala. Y estuve yo tocando con Rolando Goldman, profesor de charango en la Universidad de Buenos Aires, en el profesorado de música, y con Raúl Malosetti, hermano de Javier Malosetti. Sí, sí. Bueno, con Raúl. Así que estuve la suerte de tocar en Cosquín con ellos, nada más, nada menos que en el escenario grande. Impresionante. Así que, gracias al charango. Este, me ha dado mucha alegría. Y el charango es lo que toco más en... O sea, hoy por hoy en el grupo, si bien tengo que tocar el bombo, por una cuestión de... de... de estructura, este... Como dice Berto, el charanguista del grupo soy yo. Walter también toca el charango, pero... pero a mí me... el charango... lo he tocado siempre y... y creo que voy a tocar hasta que me den las manos. Cuando no me den más... Vamos a hacer la última pausa en nuestro programa y, obviamente, nosotros tenemos un charango acá que trajo nuestro invitado y lo vamos a hacer a tener que escuchar y obviamente que nos cuente algo más acerca de este instrumento. Pausa y ya venimos. Último bloque de nuestro programa. Bueno, espero que ustedes lo estén disfrutando tanto como nosotros, porque bueno, estamos conociendo a una persona, a una persona muy conocida a la ciudad de Zapala, este... ya sea por su faceta artística, como dijimos, y si no, obviamente, porque es profesor de los alumnos de la escuela secundaria de nuestra ciudad y también del profesorado. Bueno, Fernando, tenés en manos a tu hijo, no natural, no vamos a decir que es natural, pero... No, pero mirá que yo era medio madera para lo deporte, así que puede llegar a ser... Este... Sí, yo más que hijo le digo hermano. Este es el charango que te regaló tu abuela? No. 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 Este lo compramos con esfuerzo con mi papá, mi mamá y mi abuela, entre los tres. ¿Cuánto cuesta un charango hoy? Me imagino que debe ser como la guitarra que hay... Sí, hay diferentes precios. Este... ¿Y qué encarece a un charango? La madera, totalmente. El cambio de madera es más caro. Este, el luthier. Este charango tiene... Este... Una historia muy linda porque este charango era de Rulo Mendoza. Este fue un charango de Yactasuba. Así que, mira, lo tengo yo y lo tengo hace... 12 años, 11 años ya que lo tengo este. Este, que me acompaña. Este... El charango, ¿cuánto sale un charango? Este... Para estudiar están en mil pesos, mil doscientos pesos. Uno de estudio. Este... Un charango igual a este, de este luthier, y ya estamos hablando de seiscientos dólares, setecientos dólares. Casi tres mil pesos. Este es una... Este tiene una armonía. Un sonido igual al de Jaime Torres. Sé que este charango tiene un... Viene Jaime Torres, que es el mejor changuista del mundo, puede tocar tranquilamente. Y va a tocar porque está... Es un charango parecido al de él. Es más, en muchas fotos aparece con uno igual. No sé si es fanático o no, pero... Parece que sí. Así que... Te vamos a dar unos minutos para que hagas sonar ese charango y le muestres a la teleaudiencia de mano a mano lo que podés hacer con eso. Este... Mirá, vamos a irte a poquitito, si te parece. Dale. Vamos a escucharlo en lo tradicional del charango, como veníamos hablando antes. Cuando uno escucha... Eso es lo que normalmente es lo que veníamos hablando. Este es lo común del charango, es que en su tiempo que acompañaba. El charango era un típico instrumento de rítmico. De acompañamiento. De acompañamiento. Lo que pasa es que el charango tapa lo que no hace la guitarra. Hace lo que no hace la guitarra en un conjunto. Por ejemplo, si estamos haciendo un... Entra a mi hogar, por ejemplo, la guitarra iría. Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Deja un momento de caminar Eso lo haría la guitarra. El charango cubre los espacios. Es decir, el charango haría... Lo que hace haría... Abre la puerta y entra a mi hogar Amigo mío que hay un lugar Deja un momento de caminar Ya cambió. Cambió bastante. Ahí está la diferencia con la guitarra. Más allá del sonido en la forma de tocarlo. O sea que le daría mucho más cuerpo a la canción. A la canción. Ahora te digo las voces las voces también juegan entre guitarras y charangos las voces juegan un papel muy importante. Sí, juegan un papel muy importante. Sí, sí. Nosotros tenemos como muchos me conocen por el grupo Tierra y Sol hace 12 años que venimos cantando. Hemos tratado de acomodar lo que es todo lo vocal pero lo instrumental es fundamental también. Si el piso no está firme el techo se cae. O sea, es decir, nosotros las bases son con las voces jugamos cantamos pero vamos jugando pero el instrumento es fundamental. Así que este es un charango volviendo a los instrumentos este 10 cuerdas tiene este de dice cuando tuve la posibilidad de hablar con Don Jaime me dijo que el instrumento tiene que transmitir y siempre hay alguien atrás del instrumento que es el que tiene que transmitir. Y desde ese día dije, bueno entonces hay que transmitir. Y él fue uno de los que no... Bueno, pero eso convengamos que no es sencillo tomar una decisión y decir, bueno yo voy a transmitir algo a través de mi instrumento este o sea uno tiene que sentir muchas cosas transmitírsela al instrumento para que el instrumento lo... Sí, la sensibilidad por ahí por ejemplo este recién hacíamos un bailecito por ejemplo un bailecito que el instrumento hace... un bailecito con la... un bailecito Pregunta Charango en mano Fogón al medio Palma y baile Sí, sí O no Sí, sí Sí, hemos tocado Casualmente fui hace unos días atrás a la Laguna Blanca Y un amigo andaba pescando Y yo me llevé el charango mientras él pescaba Porque llegué y me había olvidado del permiso de pesca Entonces no me dejaron pescar Y decí que me llevó el charango y me puse a tocar Hasta el himno toqué Y me trae el pescado Y después de fiesta, sí Sí, sí, es un instrumento muy alegre Es muy contagioso eso te iba a decir Es muy contagioso, sí Este... Y el charango Este... Es un instrumento que tiene mucha... Sobre su origen especialmente Tiene un... Una pelea muy... Muy que se... Que pelean de dónde viene el charango De quién es el charango Se disputan el origen Se disputan el origen Perú por un lado Que dice que es de ellos Este... Bolivia que dice Que todo lo asocian más a Bolivia Bolivia que de ellos El norte de Chile Y nosotros los jujeños En el norte Lo que es la zona de Santa y Jujuy Especialmente Jujuy Pero no... No toma mucho partido Pero... La verdad que... Eh... El charango nace en el... La época del Virreinato Así que... Eh... La teoría de muchos Y la mía es que... Es de América Éramos todos un... Un solo Virreinato Así que... Estábamos todos en el mismo Así que es de todo Comenzamos que las raíces De esta tierra Era una sola O sea, ¿no? Exacto Era todo el Virreinato Así que... Que hoy tengamos las provincias Y los países divididos Es otra cuestión Es otra cuestión Pero... En ese momento Que nace el charango Sí Y... Y... Tanto leer Porque... Después me fue atrapando mucho Este instrumento Me llevó a conocer Música de otros países Este... Es... Que el día de hoy Por ejemplo Me considero admirador De Quilapayún Un grupo de Chile Que hacen mucho vocal Este... Que tocan música andina Música... Si bien andina De todo el mundo Porque hacen música De... De Francia Y de muchos lugares Este... Hacen con charango Se me fue la idea Pero... El... Es... Es toda una... Una cuestión De... Se me fue la idea Pero no me importa Este... De... De la música en sí Que me ha llegado Que me ha llegado a mí Que he conocido Si bien hablábamos De que yo escuchaba a Quil Este... Hoy escucho a... A este... A los Quilapayún Este... Y... Y aprendí mucho Mucho de... Y estudiando He llegado A comprender Que este instrumento Es latinoamericano Ahí va A eso iba Que es de todos De toda Latinoamérica Y que... Este... Es representativo A nivel mundial Porque en Europa Es impresionante Como llevan grupos De música andina A tocar Y este instrumentito Este... Hay anécdotas De gente Que ha visto Gente... No solamente Gente de Bolivia De Perú De Argentina En... En los metros En España En Francia Tocando Bueno de hecho De hecho ya Digamos Aprovechando esto Que vos decís De... De... De que alguna vez Algo te hizo Escuchar a Queen Y eso te hizo Un click En... En la cabeza Eh... Hay muchas Bandas Grupos Este... Este... Internacionales YouTube Por ejemplo Eh... Bono Para... Para crear Y demás Viaja Y ha viajado A América América del Sur Y tiene un charango Eh... A... Digamos A escuchar Otra... Otra música Otra cultura Para poder Nutrirse De nuevos sonidos Y poder Este... Crear Un nuevo disco Que nada tiene que ver Con el folclore ¿No? No Pero está Con bases Muy sentadas En otras culturas Y... Un referente Del instrumento Hermano Del charango Que es el ron roco Que es un charango Más grande Más grave Este... Es Gustavo Santaolalla Exacto Gustavo Santaolalla Siempre hay un disco Que se llama Concesivamente Ron roco Que muchos Lo podrán escuchar En... En la propaganda De... Canal 13 Cuando pasan El monumento A la bandera Que se escucha Un instrumento Es un ron roco Es pariente Del charango Y Gustavo Santaolalla No es del palo Del folclore Y él es uno De los que más Pelea por el charango Y el ron roco Entonces Yo leyendo Y mirando a ellos Aprendiendo de ellos Este... Siempre quise Que el instrumento Este presente Así que yo por ahí Iba a la escuela Con mi charango Este... Hay que tocar los actos Yo con el charango Hemos compartido escenarios Con... En la escuela Con... Con Carlitos Denda Por ejemplo En los actos de la escuela Que hemos preparado Para tocar Y yo con mi charango Mi pita Venita con el charango Vamos a tocar Así que... Fernando ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cuál es tu idea A futuro? Este... De la mano De la música De la mano Bueno, de tu profesión Como docente Este... No, la idea mía De ejercer Como estoy en la escuela Dando clase Si bien Con el grupo El grupo El grupo En los últimos tiempos Ha tenido Una repercusión importante Este... Ha trascendido Las fronteras De lo regional Si... Gracias a Dios Si... Hay una... Una ban premier Una producción local Que realmente Es para destacar Porque No todos los grupos Se animan Si... A... A hacer ese tipo de cosas Y... Y realmente eso A nosotros Que por ahí Nos tocó Como productora Hablo del canal de televisión Colaborar Y aportar Por ejemplo Este... En esa idea Que ustedes tenían Eh... Sinceramente nos llena de orgullo ¿Si? Como... Como... Como empresa local Me imagino que para ustedes Debe ser algo también Muy importante Eso Queda ahí O van por más No, no Eh... Nosotros Hoy Estamos pensando En ir más allá Este... Tenemos Eh... Unos amigos En España Que quiere Que se le ocurrió Que... Que quieren Que vayamos El próximo año A España Nosotros nos miramos Pero ellos dicen Que puede estar Abierta la puerta Para ir a España En Chile Eh... Tenemos Un muy buen amigo Que es Gastón Ávila Es presidente De la asociación Asociación Chilena del Charango Ha tocado Con Quilapayún Con los Intijimani Con Iyapu Con Mercedes Sosa Fue músico De Samba Que Pildor Que es el padrino Artístico del grupo Nosotros Eh... Y bueno Es presidente Está allá Es un Jaime Torre Chileno Ajá Imaginate el nivel Del tipo Y él quiere llevarnos A tocar a su peña En Santiago también Así que estuvimos Charlando con él Y... Bueno capaz que por ahí Vamos a ir Lo inmediato Que queremos Tenemos El próximo año En febrero En enero Ir a Córdoba Queremos ir a Cosquín Y en febrero Ir a San Juan Que ya estamos Invitados a San Juan Ya sabes que si necesitas Cobertura Camarógrafo Acá tenemos disponible Martín Es Martín Que siempre lo Lo mandamos al frente Que nos filmó Nos hizo La producción De lo que fue La cueca La pasamos linda Ese día Este... Porque ustedes Todo en general Vieron lo que Se tenía que ver Exacto No pero después Hubo Entretenores Como siempre Como siempre Si eso no existiera Quizás Eh... Sacaría ese gustito A lindo Que tiene El trabajo ¿No? Y claro Nosotros por ejemplo Con el grupo Tenemos muchas Anécdotas Muchísimas Este... Eh... Por decirte De compartir escenarios Con... Los Nocheros Con Soledad Con Facundo Toro Con Don Samba Con... Bueno Samba Kipildor Que es el padrino de nosotros Con Argentino Luna Este... Hemos podido Con León Gieco Este... Se me van muchos Se me van Se me van Pero fueron muchos Con... En... La última gira Que hizo por esta Por esta zona Horacio Guaraní Estuvimos con Don Horacio También Compartiendo escenario Este... No... No ha dado mucha alegría El grupo Y pensamos en En ir un poquito más Estamos esperando Ver la posibilidad de De que ya está La invitación En Tecnópolis Así que ahora estamos Esperando Bien la confirmación De la fecha Pero estamos contentos Porque De tocar vamos No sabemos cuándo Pero está Eh... Producciones Propias Sí Discos El grupo Con el grupo Tenemos tres discos En... Un País de Tierra y Sol En el 2005 Esencia 2008 Y ahora hace poquito En el 2012 Canto de mi Tierra Y en el 2007 Un DVD Historia Que era Que contaba Más o menos La trayectoria Del grupo Hasta ahí Ya llevamos Siete años Y nos animamos Un DVD Eh... Fue una edición limitada Hay muy pocos Que tienen el DVD ese Este... Este... Pero a nosotros Nos resultó Económicamente lindo Porque nos vendimos Todas las copias Que teníamos Fue una producción De nosotros Existe... Existe apoyo A nivel local O regional Para... Para la cultura Para el músico O esto Es a pulmón Esfuerzo propio Mira... Este... Nosotros... Eh... Sí... Eh... Apoyo hay En particular Te tengo que hablar De la experiencia De nosotros Sí, sí, sí Nosotros nos apoyaron Mucho En esto del nuevo disco Que casualmente Que casualmente Fue la cooperativa Energía eléctrica Sin ellos Nosotros no lo podríamos Haber hecho Este... Y... Y no nos vamos a cansar De decirlo Que... Si ellos no nos hubieran Dado una mano Nosotros no No, no lo hubiéramos Hecho Este... Y... Sí... Si bien... Este... No está bien Valorado el músico Y yo pensé Que era en Zapala Nomás Y es en... Es en general Es en general En general En todo lugar Del mundo No estamos hablando De Argentina Eh... Casualmente Hace un tiempo Estaba hablando Con este muchacho Gastón Ávila Y me decía Que en Chile Es muy pago Muy mal pago El músico Entonces Yo digo A la gente Le gusta divertirse Le gusta disfrutar Pero... Hasta ahí no más Y... La única forma De... Hoy por hoy De... De vivir de la música Es... Lograr... Algo... Monstruoso Como Los Nocheros Que en su época Soledad Haber Pinto hoy Jorge Roja Que son... Gente que facturan Muchísimo Por cada actuación Este... Fuera de eso No... Fuera de eso Me quedo con mi escuela Nomás Que yo sé que a fin de mes Tocaré Andaré por donde me inviten Pero... Este... Sin una pegada así No es... Hoy por hoy Un... Un medio de... De que puedas vivir Por último Y para ir cerrando Porque no nos queda Más tiempo Tu afecto Tu esposa En esta actividad Está al lado tuyo Te acompaña En los shows En las giras Si... Este... Lo cuestiona O no Me ha cuestionado El tema de... De lo que En un principio Era como... La parte artística O sea Siempre me apoyó Siempre me dijo Bueno Te gusta Dale para adelante No hay problema Este... Nos van... Me banca el... Las horas de ensayo Por ahí salir El sábado Y volver el domingo Porque fuimos a tocar Por decirte a Caviagüe Porque teníamos un festival Y ya no te tenés que ir a dormir Porque ya no te vas a volver a madrugada Es muy peligroso Siempre tratamos de no... De no viajar de noche Porque... Es muy común Que los artistas Les pase algo... ¿Cuánto? Si ha pasado algo Entonces nosotros Tenemos esa precaución Arreglamos Tocamos Si Quienes que toquemos A las 3 de la mañana Tocamos Pero nosotros En el contrato Hospedaje Nosotros no nos volvemos La noche Este... Y si me ha apoyado muchísimo Este... Es más Para decidirme a comprar Este charango Ella fue la que me dijo Andá y compralo Porque si Rulo lo tiene Es porque es bueno Porque yo iba a mandar A pedir uno Y me dijo ¿Estás seguro? Dice Este charango Está hace muchos años acá Bueno me ayudó A comprar este charango Desde la iniciativa De decir Bueno decidirme Y con el tema De la música Si Ella también Es bailarina De folclore Así que Por decirte Mi papá y mi mamá Bailarines Mi señor y yo Bailarines Mi cuñado y mi hermana Bailarines Somos todos folcloristas Este... Y ella siempre me criticaba La puesta en escena Que faltaban bailarines No Que faltaban bailarines No Que me parecía mucho En su principio Cuando empecé a cantar Este... La postura Parámen en el escenario Todo a Jorge Roja Me dijo Vos Lo estás imitando Y tenés que ser vos No sirve Y de a poquitito Como me dicen El gordo El gordo acá El gordo allá Empezó a cambiar Y siempre aconsejándome ahí Y siempre Diciéndome Este... Sí, está bueno Este... La última canción Que hice Que gracias a Dios La pudimos grabar En el disco Que estaba re contento yo Que estábamos esperando A ver si se decide El productor A hacer el video Cuando lo hice Se lo mostré Y no lo podía creer Porque Si bien sabe Que yo estoy ahora Tocando charango A la guitarra Ese tema Se dio con una guitarra Y bueno Se lo canté Y me dijo Está hermoso Y lo llevé al grupo Y el grupo Le encantó Y lo grabamos Ella se fue Se llama Que se lo hice Un amigo Un amigo Que tuvo una experiencia De vida muy dura Entonces Se lo regalé A él Y bueno Está contento Nos ha traído Mucha alegría Ese tema Y las que vas a seguir trayendo Ojalá Dios quiera Ojalá Que le guste a la gente Fernando Nos tenemos que despedir La verdad Te agradezco Estos minutos En lo personal Le voy a decir Que esta entrevista Me pareció Muy rica En el contenido En la historia Personal tuya Ojalá Se pueda contagiar A través de la pantalla A la gente Que nos va a mirar Que nos va a ver Este programa Se va a repetir Un par de veces Así que aquellos Que se pierdan Esta Este estreno Por ahí Que se va a producir El martes Lo pueden volver a ver En la semana Y también obviamente Lo van a poder ver En internet Y eso te lo cuento a vos Que sos fanático De la computación Para que después Lo puedas linkear A los amigos Te voy a dejar Este cierre Para que lo cierres Como quieras Con un saludo Con música Yo En lo personal Y en el nombre De la producción Te agradezco muchísimo Que hayas venido Bueno yo Para despedirme Voy a agradecer La invitación Porque esto me Me atrajo enseguida La idea de venir A charlar un poco De mostrar Un poco lo que somos Lo que he vivido Acá en mi pueblo Estoy contento Orgulloso De ser de acá De salir al país Y decir Soy de Zapala No de Neuquén Yo soy de Zapala El que quiera saber Donde está Zapala Que lo busque en el mapa Saludar a mi señora Agradecerle Por todo Lo que me banca A mis viejos Por la guía A mi hermana Que Se lo vamos a mostrar Seguro lo va a ver Por internet Ya que Está Saludo a mi cuñado A mis suegros A mis abuelos Mis tíos Somos muchísimos Así que a toda la familia En general Y a ustedes Muchísimas gracias Por invitarme Y bueno Este Nada más Sino que Gracias Y tratar de que Que los chicos Los jóvenes Se inclinen fundamentalmente Si bien la música es lindo El charango es lindo Y que les aconsejo Que lo estudien Este Que estudien Más que nada Que estudien Que yo estoy en un ambiente Donde Donde sé que Que el mejor consejo Que le puedo dejar hoy De hoy para siempre Y esto va a quedar Y los que nos vean En todo el mundo A través de internet Que lo mejor es estudiar Nada más Lo que sea Pero que estudien Perfecto Señores Nosotros nos vamos Hasta aquí llegamos Y nos vamos a ir Con las imágenes De este video Que se realizó De manera conjunta Con el grupo Tierra, la y sol Y el equipo De TVCOP El video se llama Entre San Juan y Mendoza Entre San Juan y Mendoza Una cueca Por demás Entretenida Así que la compartimos Y nos vemos La próxima semana Chau Arriba los corazones Vamos, vamos, vamos Vamos Arriba los corazones Amén D Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Para ser, para ser tan desgraciado Para ser, para ser tan desgraciado Me he tomado, me he tomado más de tres litros Y apenas, y apenas si estoy chispeado Y apenas, y apenas si estoy chispeado Echo otro litro de mi niño, yo no soy no quiero ser caridad Quiero curarme a todos, ni de ese modo olvidar Viva la buena posa, viva Mendoza y San Juan Yo no sé, yo no sé lo que me pasa Que no puede, que no puedo caminar Que no puede, que no puedo caminar Pensarán, pensarán que estoy borracho Que ha de ser, que ha de ser debilidad Y ha de ser, que ha de ser debilidad He hecho otro litro de mi y yo no sé, no sé, no sé por mi maridad Quiero curarme a todos y de ese modo olvidar ¡Viva la buena moza! ¡Viva Mendoza y San Juan! ¡Viva la buena moza!